A esta hora presentamos Bueno, estamos trabajando acá en la región Puno en cuatro productos bandera uno de ellos es la fibra de alpaca donde estamos articulando directamente las organizaciones alpaqueras estas organizaciones se encargan de procesar mandar a procesar la fibra de alpaca y exportarlo directamente al exterior ese es uno de los programas que tenemos otro programa interesante que hemos estado trabajando y que en este año que es el año internacional de la quinoa pues estamos fortaleciendo mucho es justamente la quinoa estamos trabajando con cuatro empresas que en este último que en el año que ha pasado han crecido de manera muy interesante y tenemos acá en Puno una industria transformadora de quinoa muy muy buena y que nos está permitiendo que en este 2013 podamos ofrecer productos de muy buena calidad al mercado interno y al mercado externo bueno hasta ahí van dos otro de los productos que estamos comentando son los quesos maduros y la trucha perfecto ahí están los cuatro productos ahora hablemos un poquito desmenuzando de ello a ver en materia de la fibra de alpaca que me parece sumamente importante se están tomando algunas medidas de prevención recordando que en la época pasada el año anterior por las heladas sufrió había la mortandad de estos auquénidos Sí, exacto bueno, nosotros estamos trabajando el tema netamente de articulación comercial pero como opción exportadora tenemos el objetivo de tener alianzas con las otras instituciones del Estado en este caso el Ministerio de Agricultura y los proyectos especiales del gobierno nacional de Puno los cuales intervienen también en el tema de prevención control sanitario y mejoramiento de los actos alpaqueros apoyando a estos pequeños productores Ahora en el tema de la quinoa que de hecho Puno pues es el principal la principal región productora de quinoa en realidad este año año internacional de la quinoa ¿qué actividades además de esta articulación de las empresas aliadas están proyectando impulsar? Bueno, Puno durante estos últimos años se ha caracterizado por producir la mayor cantidad de quinoa a nivel nacional pero producirla básicamente como materia prima el objetivo de los mil tres es que esta quinoa no solamente salga como materia prima sino salga a través de otros productos elaborados por eso le mencionaba que ya tenemos cuatro empresas puneñas que han crecido mucho durante este último año 2012 y que en este momento van a comenzar a ofrecer al mercado interno y externo productos ya totalmente transformados los cuales les permiten que los productores tengan un mayor ingreso por su producto ese es el punto clave que vamos a trabajar no solamente la quinoa como materia prima sino la quinoa transformada en otros productos Importante Ahora ingeniero en el material de la quinoa pues obvio se desarrollan a través de organizaciones ¿cuántas cadenas productivas de quinoa se está coordinando cierre exportadora en esta región? Bueno nosotros trabajamos con alrededor de 1200 familias en casi 6 6 provincias de la región 1 y estamos articulando junto con las las otras instituciones gubernamentales que poder articular mayor cantidad de productores para que puedan ser beneficiados estamos articulando esa producción directamente a la industria a la industria regional De acuerdo De manera que evitemos un poco el tema de la intermediación de los productos y así podamos favorecer el tema de los ingresos de los pequeños productores ¿Cuál es qué variedades son las que digamos tienen más atención o son más recomendables para nuestros agricultores? Le preguntaba ¿Qué variedades de las quinoas? Porque obviamente hay digamos varias variedades ¿Cuál de ellas son las más recomendables para que los agricultores se dediquen a cultivar en lo referido a la quinoa? Bueno son tres tres variedades que se ha estado trabajando en forma comercial que es la quinoa blanca la quinoa negra y la quinoa roja una de las quinoas que no tiene no tiene pierde en el tema de comercialización es la quinoa blanca y dentro de la quinoa blanca hay hay variedades que hay interesantes de grano grande ¿no? y de resistencia a heladas y ciertas condiciones climáticas entonces esas son las variedades que que nosotros estamos fomentando principalmente ya que nos permiten disminuir el riesgo de de pérdidas ¿no? de pérdidas ahora de hecho Puno Puno va en un crecimiento importante en realidad conversaba con algún ganadero de la región en materia de lácteos y me decía que amenazan a superar a Arequipa si es que esto es cierto cuéntenos claro claro que sí bueno la ganadería altoandina la ganadería que es en función a pastos es una ganadería primero ecológica y totalmente y cuyos costos son mucho menores a la ganadería intensiva que se desapoya en Arequipa en Arequipa necesitan comprar alimento balanceado necesitan comprar pastos sin embargo acá en Puno el costo de producción de la leche es mucho menor porque el pasto está ahí solamente se necesita un tema de manejo y siembra de pastos entonces los precios o los costos de producción son mucho más bajos y más competitivos que en Arequipa entonces a futuro un futuro muy cercano que podría ser entre dos a cinco años como máximo ya una una cuenca lechera mucho más interesante que Arequipa va a ser la cuenca lechera de Puno y con una producción que va a superar muy largamente posiblemente lo de Arequipa Arequipa se va a dedicar básicamente al tema de cultivos de exportación y Puno al tema ganadero en sí perfecto muy bien ingeniero bueno finalmente pues igual hablamos de la trucha ahí tienen el lago toda esta zona de hilave en fin el clima lo favorece enormemente ¿está saliendo ya con valor agregado la trucha o sigue viniendo digamos en materia prima? bueno todavía todavía en el caso de la trucha hay muy poca muy poca experiencia de transformación simplemente hay una 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 planta que está transformándolo en enlatados y produciendo trucha orgánica pero felizmente este 2013 ya tenemos algunos proyectos aprobados y que van a ser ejecutados con los cuales nos van a permitir que por lo menos otra parte de la producción de trucha pueda ser transformada y venderla con valor agregado a estos mercados nacionales y internacionales ¿no? también tenemos el tema de la formalización de la comercialización con Bolivia que ya a través de de ITT y Sanites ¿no? nosotros estamos apoyando el tema de la formalización de esta comercialización con Bolivia y ahí vamos a tener también un logro bastante importante en la exportación a nuestro país vecino a Bolivia perfecto ingeniero Omar muchísimas gracias por estar en comunicación con nosotros esperamos estar próximamente continuando con nuestra conversación porque son temas que tiene mucho más profundidad y habrá que dar a conocer a nuestros oyentes ok muchísimas gracias muy buenas tardes Perú